hola chicas bienvenidas a la mañana de sábado como hay que hacer recado vamos a hacer un blog de recados estamos en el coche la miss snoopy que soy yo y no pida que espantosamente mal kitty miss kitty ya veis a un look un look más clarito más rosa con esto lleva un poquito de glitter pero bueno está bien aquí vamos junto al esposo que con quién mejor y no vamos a hacer un recado a ver mercadillo primero y después otros recaditos más personales pero voy a estar grabando poquito a poquito después subiré a poquito a poquito no me queda más remedio porque mi propósito para este año y aprenderá a subir a ver qué digo a hacer mi vídeo a editar mi vídeo si esa era la palabra de estas ese es mi coche bueno no el intermitente del coche si va en crescendo en crescendo en crescendo en crescendo son las 11 y el que el 39 vamos un poquito tarde pero vamos a seguir una primero también que también es hora y nada ya estamos saliendo de aquí del de casa y nos dirigimos ya os digo a estos recaditos a desayunar a desayunar tomó un coffee y hoy va a hacer un corte y pega a ver si soy capaz de él si mi turban este me gusta me gusta lo siento yo nací bajé que esa me que me quedé en esa venga chicos pasar un buen una buena mañana de sábado los radares que te avisa y en málaga está nubladito nubladito y fresquito también pero la temperatura es buena bastante buena 17 grados que tenemos frío naturalmente que tenemos frío pero porque no estamos acostumbrados pero 17 grados yo llevo puesto un jersey azul un pantalón verde militar y esto este poncho así por encima y es porque no tengo no tengo cuerpo vaya no no estoy acostumbrado pero 17 grados en el día después de la navidad el día 26 de diciembre está muy bien bueno pues os dejo aquí hago mi plano personal mío para que me veáis los ojos los labios ya tendré que comprar otro rojo de madera este es el ruby boot en eterno pero bueno ahora están ahí la rebaja que bueno el ruby boot de eterno doy 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 fe no filtra no otra pasa doy fe que llevo el ruby boot bueno pues nada os dejo y en un ratito volvemos a grabar vale chao ser muy bueno o ser malo que me ha divertido vale chao un saludo muy bueno muy bueno Gracias por ver el video.